La escudería oaxaqueña llamada Los Querudos anunció que se encuentran listos para participar en el onceavo rally de la Sierra Juárez del próximo fin de semana. El piloto de la escudería es Daniel Hernández Morales, dijo que el objetivo es terminar el rally ya que es la primera vez que participan en tincha competencia. El navegante de la escudería comentó que planearon una estrategia para no cometer errores, porque es una pista muy difícil por lo sinuosa que es. Los Querudos se comprometieron a trabajar fuerte para representar a Oaxaca de forma digna. Finalmente comentaron que en el campeonato nacional se encuentran en el primer lugar. Para MVM Deportes, Jair Toledo.